No venimos a ver si podemos, sino porque podemos, estamos aquí y vamos a ganar el próximo domingo. ¡Ya, ya, vamos! Apoyado por la presencia de los compañeros de partido, el secretario de Educación Alonso Lujambio, Ernesto Cordero de Hacienda, Josefina Vázquez Mota, coordinadora de los diputados del PAN y los gobernadores de Jalisco, Emilio González y de Sonora, Guillermo Padrés, Luis Felipe Bravo Mena continuó con su cierre de campaña este domingo en la Plaza de los Mártires en Toluca. La puerta del Palacio de Gobierno está aquí a solo unos metros. Nos separan para entrar a gobernar, a bien gobernar el Estado de México. Ocho días, pero unos metros. Vamos a entrar dentro de ocho días por esa puerta con el apoyo del pueblo mexiquense y la mayoría de los mexiquenses. Y estoy seguro que el próximo 3 de julio habrá grandes sorpresas. A muchos, a muchos se les va a caer, como decía uno de mis hijos, se les va a caer la baba. ¡No se la van a acabar porque les vamos a ganar! ¡Ya, ya, vamos, vamos! ¡Ya, ya, vamos, vamos! ¡Ya, ya, vamos, vamos! Será hasta el miércoles 29 que el candidato realice su última presentación de cierre de campaña en la explanada del Palacio Municipal de Naucalpan. ¡Ya, amigos, respaldando al próximo gobernador del Estado de México, Luis Felipe Bravo Mena! ¡No se ven las banderas arriba! ¡Todos los contentos, amigos! ¡Hoy es histórico! ¡Así el próximo 3 de julio, el próximo domingo, el Estado de México contra la mena!